Bueno, bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos seáis a un nuevo capítulo de la serie de Zablalo en Liga Leyenda, capítulo número 7, donde el día de hoy en vez de 3 repeticiones lo que vamos a hacer es atacar en vivo, voy a intentar explicar durante los ataques lo máximo posible, pero pues necesito estar un poquito concentrado. El día de hoy hemos arrancado con 4 plenos, por lo cual los otros 4 ataques los voy a hacer en directo a ver que nos depara la vida y a ver si llegamos a conseguir esas 320 copas en Leyenda, acaba de empezar la temporada, sería mi segundo día con 320, la verdad que el segundo día de Leyenda dice 320, pero no traje ninguna repetición porque las aldeas que te salen al principio son bastante fáciles, incluso ayuntamientos inferiores, pero el día de hoy ya me están saliendo aldeas bastante buenas, de hecho fijaros que en defensa pues ya he recibido 3 plenitos, por lo cual sin más dilación vamos a arrancar con los ataques y vamos a ver de qué somos capaces y si llegamos a esas 320 o por lo menos llegamos a superar las 300 copas en ofensiva el día de hoy. Bueno pues estamos ready para el primero de los ataques, como siempre el zaplaro con 7 más 1, llevamos los 4 ataques en ofensiva, vamos a intentar hacer el primer plenito, así que vamos a ver que aldea nos sale, primer rival nos enfrentamos a Wolverine, tenemos una aldea tipo box, aldea que conozco por lo cual no se me debería de complicar el ataque, en este caso a pesar de que lleve 7 más 1 solo voy a utilizar 6 más 1, solo voy a utilizar 6 zaps, por lo cual vamos a ver que tal lo gestionamos, como máquina de asedio es dirigible, así que vamos a empezar con 6 zaps y un terremoto a la infierno en único y a las 2 ballestas planas, veo que tiene torre de hechizos de rabia, como normal general me suelo enfrentar a torre de hechizos de veneno en la sección del ayuntamiento, pero bueno no creo que cambie mucho el hit, así que bueno ahí están los 6 zaps, vamos a lanzar dirigible a catapulta y luchadora rival, casi no testeo porque en verdad es un dirigible muy facilito de llegar, lo abrimos antes de que abra el soplador, globito para eliminar aquí este tesla, vamos a ver porque los yetis se están entreteniendo demasiado y es algo que no me gusta, a ver si con la cazadora llegamos a eliminar la luchadora, perfecto y empezamos con rey bárbaro, ahí está, rey bárbaro con objetivo de llegar hacia la sección del ayuntamiento, de momento todo bien, gigantito de tanqueo, vamos a colocar la reina arquera, ice golem, a ver si hay tesla en esta esquina, no, no hay, así que perfecto, y vamos a comernos la torre de hechizos de rabia, algo que no me hace mucha mucha ilusión, baby dragon con rompemuro para abrir murito ahí hacia el TH, atentos porque aquí el guantelete es la clave del ataque, vamos a aprender la habilidad del rey, vamos a gastar una cazadora y unos barbarines por aquí, para ir limpiando mientras la reina arquera se adentra el compartimento, de momento todo perfecto, y esa reina arquera se está dejando de lado el antiaéreo, que yo creo que en algún momento va a llegar, lo del guantelete del rey es una locura, lo fuerte que está el guantelete del rey es una completa rocuna, locura, reina arquera que va a girar al ayuntamiento, ahí lo tenemos, momento de prender la habilidad de la misma, y vamos a empezar con luchadora, lanzamos un barbarito por aquí, bolero, mago, y creo que es el momento de empezar con el alun, sabueso, grupito de globos, warden modo aire, limpieza por detrás, aguantamos un poquito la habilidad del warden, y protegemos la siguiente referencia de sabueso con las dos cazadoras con la habilidad, ahí lo tenemos, buena habilidad, momento de gastar rabia para el alun, y las tropas que van a llegar al centro de la aldea a la vez que llega la luchadora, por el momento todo perfecto, voy a congelar aquí porque está molestando bastante el soplador, voy a cerrar el alun desde la sección sur de la aldea, limpieza por detrás, la reina arquera continúa con vida, lo cual es bastante, bastante bueno, voy a gastar la velocidad en esta sección, y los últimos globitos pues va a ser para cerrar el alun, la verdad, y congelamos aquí, pues voy a congelar esta sección de aquí, por el antiaéreo y el monolito más que nada, pero vamos, el ataque debería salir bastante sobrado, tenemos la habilidad de la duchadora y tenemos un zap, que podemos utilizar para alguna trampa de esqueletos, aunque realmente muchas veces pues se queda en la mano y no se utiliza para nada, voy a utilizarlo por aquí por ejemplo, para resetear el antiaéreo, y bueno, pues tenemos el primer plenito, ahí está, me queda un rompemuro, rompemuro de limpieza, y el primer ataque nos ha salido una aldea que conocíamos, por lo cual bastante, bastante sencillo, nos sobran 40 segunditos, este es el primer plenito que traemos el día de hoy, quinto pleno del día de hoy, vamos a por el sexto, let's go, vale, pues continuamos con la rachita, llevamos los 5 plenos, vamos a por el sexto ataque, a ver si termina también en pleno y sumamos 240 trofeos en los 6 primeros ataques, vamos a ver que aldea nos sale, en este caso tenemos una aldea tipo diamon, nos sale boss, nos sale el jefe, esta no lo ha atacado antes, así que tengo que pensar un poquito el hit, no sé si merece la pena hacer el suyo al ayuntamiento o no, creo que no, lo que voy a zapear ya lo tengo claro porque va a ser cañón múltiple y único, pero no sé si hacer la maniobra de suyo a una cata y hacia el águila de artiquería, o a una cata y hacia el ayuntamiento, me voy a decidir por intentar llegar a eliminar el ayuntamiento con la loom, vale, vamos a zapear esta sección de aquí con 7 más 1, en este caso sí que nos van a servir los 7 zaps para eliminar el cañón múltiple y lo que voy a hacer es meter mi rey bárbaro al compartimento de la catapulta, vale, lanzamos el rompe por aquí, reina arquera para recortar, vamos a dirigir nuestra reina arquera con el objetivo de llegar a eliminar el águila de artillería, vamos a ver si el bolero ahí nos hace funnel, creo que sí, cazadora por detrás, el rey está asegurado que va a ir hacia la catapulta, por lo cual perfecto, prendemos el guantelete, no, se desvía, no me lo puedo creer, que mufa, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vamos a intentar improvisar, digo, el rey está asegurado, bueno, asegurado está lo que yo te diga, y el rompe muro no me abre el muro, vale, pues perfecto, se nos complica un poco el ataque, no sé si dejar esa catapulta para el final o lanzar la luchadora ahí, creo que la voy a dejar para el final, a ver cómo improvisamos esto, la reina se va a ir a bordear, los sopladores están ahí, el lalún lo tengo que empezar sí o sí desde esa sección, a no ser que me elimine, me voy a eliminar la luchadora rival, pues creo que me la voy a jugar a hacer algo un poco raro, mira, voy a improvisar este ataque, voy a meter el taladro al águila de artillería, me voy a eliminar la reina arquera rival y voy a meter mi luchadora aquí, de esta forma voy a intentar eliminar el águila de artillería antes de que se active para el lalún, voy a tener que meter la luna al ayuntamiento, por lo cual es algo que no me gusta mucho hacer en ayuntamiento 16, pero a veces toca hacerlo, por lo cual es lo que hay en este ataque, la luchadora voy a prender la habilidad, voy a congelar aquí la ballesta plana, voy a proteger la segunda referencia de Sabueso, y voy a lanzar la rabia intentando salvar también con una cazadora a la luchadora, habilidad del warding que es buena, me queda la cata de la sección final, y el castillo del clan que me sale hacia el lalún, cerramos el lalún en esta sección y nos queda la catapulta y la torre arqueras múltiple como defensas peligrosas, por lo cual voy a gastar el hielo ahí, y voy a gastar la velocidad en estos dos globos para llegar a eliminar cuanto antes la cata, y creo que va a salir pleno aún así, creo que va a salir pleno aún así, esa torre arqueras que no termina cayendo y sí va a ser pleno, bueno, la hemos salvado chavales, la hemos salvado, se podía ver complicado, al final hemos improvisado aquí en directo, no tenía muy claro cómo improvisar, si meterle la lún desde aquí con dirigible que era la primera idea, o meter sin embargo el taladro y la luchadora por separado para llegar a eliminar águila de artillería y monolito, y eliminar también con mi luchadora la cata, y al final pues ha terminado saliendo pleno, esto es lo que pasa en un ataque de Liga Leyenda, al final a veces te toca improvisar, este ha sido el caso, ha terminado siendo plenito, por lo cual bastante, bastante bien, 6 ataques, 6 plenos, vamos a pasar con los dos últimos, a ver qué es lo que sucede, porque podría ser día de 320, cruzo en dedos, el séptimo ataque, nos quedan dos ataques, dos plenos y sumamos 320 el día de hoy, vamos bastante positivo, aunque me han clavado tres plenos en defensa, y sin más dilación amigos, vamos a pasar al séptimo ataque, a ver qué aldea nos sale, tenemos una aldea tipo box, aldea que tampoco he atacado, aldea que tampoco he atacado, tengo claro los zaps, van a ir a catapulta y multi, rival ahora el compartimento de la ballesta, y la cosa es cómo utilizar taladro y luchadora, mira voy a hacer una cosa que no me suele gustar del todo, y es que voy a utilizar los zaps y el suy al lado contrario, voy a confiar en mi taladro y en mi luchadora, sí, venga voy a hacerlo, a ver, esto puede ser un desastre, vamos a lanzar 7 más 1 aquí, a catapulta multi y torre de hechizos de veneno, y sin embargo el suy lo vamos a hacer al lado opuesto, voy a lanzar baby dragon para hacer funnel aquí, aunque está el antiaéreo, pero creo que va a alcanzar, vamos a lanzar rompe muro por aquí, y vamos a meter gigante para tanquear el primer golpe de la ballesta, ahí lo tenemos, super barros de funnel, y rey hacia el compartimento, siguiente rompe que va a llegar en esta sección, sin miedo, ahí lo tenemos, lanzamos ya la reina, de momento aguantamos un poquito, y voy a lanzar el taladro con la luchadora para eliminar la otra multi, habilidad del rey para hacer el recorte, y ice golem para tanquear el monolito, y vamos a ver si conseguimos que el taladro y la luchadora nos llegan a eliminar la multi de la parte central de la aldea, sale castillo del clan y me sale un poco dividido, así que voy a gastar el veneno por ahí, voy a lanzar un poquito de funnel en esta sección, para que la reina entre sin problemas, y parece que sí que estamos dirigiendo bien al taladro y a la luchadora, nos podemos quitar las dos catas, el monolito no va a ser ningún tipo de problema, y vale, pues vamos a aprender la habilidad de la reina arquera ya, vamos a aprender la habilidad de la luchadora, y vamos a empezar el alum desde aquí, el antiaéreo que queda está aquí abajo, por lo cual esto nos puede fastidiar un poquito, vamos a aguantar un poquito la habilidad del warden, y tenemos que proteger a las cuatro cazas, lanzamos el siguiente saboso desde aquí, cazadoras desde aquí, y habilidad del warden que tenemos que aguantar lo máximo posible, ahí creo que está bien, voy a rabiar aquí más que nada por el tema de las cazadoras, para que se eliminen rápido al rival o al rival, limpieza por detrás, la luchadora que ya ha cumplido, y ahora lo bueno es que nos queda, nos queda, nos queda, nos queda esta sección de aquí que voy a tener que congelar, las cazas han muerto, ¿verdad? creo que sí, uff, se complica, se complica, se complica, se complica, igual tengo que congelar la reina arquera para que no muere el warden, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, el último globito para distraer la torre de magos, ahí está, vale, nos queda la reina arquera rival con vida, defensas no quedan mucho, y creo que esto no va a ser pleno, creo que esto no va a ser pleno por la reina arquera rival, a ver cuánto se aleja esa reina, porque si viven bastante los globos podríamos llegar a defender, o sea, a plenear, no lo sé, no lo sé, no lo sé, vale, no quedan defensas en la aldea, pero nos queda la reina arquera rival, las tropas que nos quedan de limpieza las tenemos que lanzar quirúrgicamente para que, para distraer a esa reina arquera rival, la choza va a caer, que es lo que más miedo tenía, así que perfecto, y ahora los globos creo que va a ser suficiente para acabar el resto de la aldea, creo que sí que nos va a dar, oye, pleno justito, no me suele gustar esto de dividir los zaps y la maniobra de sweeper, a veces toca hacerlo, finalmente sí que va a dar para pleno, gracias a que nos han sobrado ahí unos globitos, pero me parece que justito, pero va a dar, justito, justito, ¡oye, tarjeta de la reina arquera, por favor! ¡No! la mufa humana en directo, no me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! ¿Cómo puedo mufar un ataque en directo? No me da, no me da, no me da, no me lo puedo creer, de verdad, ¿cómo puedo mufar un ataque en directo? ¡Ay, Dios! Quiero ver qué ha pasado con las cazadoras, ¡ay, Dios, ¡no! A 1% de los 320, no, por favor. Viendo ahora la aldea, he pecheado, creo que tenía que haber zapeado esta sección de aquí, meter el rey a este compartimento, y meter la reina por la reina arquera rival y el águila, y utilizar taladro y luchador aquí, con la lundes de aquí al TH, me parece que teníamos que haber hecho eso, no sé en qué momento he decidido dividir los taps y dividir el sui, parecía que iba bien el ataque, pero finalmente se ha complicado por la reina arquera rival, las cazadoras han llegado a eliminar la luchadora y el rey, pero no han llegado a eliminar a la reina arquera rival, y quiero ver el motivo del porqué. La reina me ha bajado bastante bien esto, a ver, ¿qué ha pasado con las cazadoras? ¿Han volado algunas o que las han lanzado? Las he lanzado separadas, pero han terminado yendo todas juntas, así que seguro habrá salto alguna seguro. La rabia es buena, para llegar a eliminar al rey bárbaro, solo una cazadora ha ido a por la luchadora, y las otras tres han ido a por el rey, y aquí cuál ha sido el verdadero problema. El problema es que no había antiaéreo aquí. Si llega a haber antiaéreo aquí, ese sabueso distrae a todas las torres de arquera múltiples, y al quedar solo este antiaéreo y este antiaéreo, pues se nos han dividido bastante los sabuesos. Eso ha sido un gran problema, me tenía que haber dado cuenta. Fijaros, aquí las cazadoras llegan, pero justo se pasa la habilidad del Warden, y hay una bomba gigante. Qué mala suerte, qué mala suerte, por muy poco esto no ha sido pleno, pero bueno, nos quedamos en 99%, chavales, es que al final lo de hacer 320 es que es complicado, es complicado. Y bueno, chavales, es lo que hay, o sea, es lo que hay, aquí traigo los ataques en directo, o sea, fuese pleno, fuese one star, fuese lo que fuese, iba a subir el vídeo igual, por lo cual, por lo menos vamos a rezar para hacer las 312, lo que no me puedo creer, es que yo suelo muffar ataques en directo, pero, o sea, en directo cuando los hacen otras personas, pero cuando lo hago yo mismo, de verdad puedo muffarme un ataque a mí mismo, es increíble, de verdad, esto es increíble, bueno, vamos a pasar al último ataque, en este caso tenemos a Vision, persona que conozco, al de anti 2, muy tóxica, y que no he atacado nunca, tiene buen valor de zaps, y creo que me voy a decantar, por hacer un sui, que máquina se dio, meto, me gustaría meter dirigible, no, venga, me la voy a jugar con lanzallamas, va, me la voy a jugar con lanzallamas, creo, sí, no sé, venga, me la voy a jugar con lanzallamas, va, vamos a zapear esta sección de aquí, nos vamos a eliminar, águila, multitorre, hechizos de rabí, catapulta, vamos a quitarnos este mortero, con un super bárbaro, ahí está, o igual necesitamos dos, vale, con uno vale, no, voy a lanzar globo en vez de super bárbaro, voy a testear por aquí que no haya teslas, y vamos a meter el lanzallamas, lanzallamas que luego tenemos que estar atento a este mortero múltiple, a ver si lo podemos, lo podemos distraer, vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a meter el rey bárbaro hasta multi, pero quiero esperar a eliminar el antiaéreo, para que el rey no se me desvíe, o sea, necesito que ese, ay no, la torre de arqueras no, tienes que ir al antiaéreo amigo, bueno, no pasa nada, lo he lanzado yo mal, así que culpa mía, tenemos que esperar unos segundos más, vamos a pensar ya como hacer el funnel, voy a lanzar un bolero por aquí, a ver si el mortero no llega, me parece que no, así que perfecto, voy a intentar meter la reina a esta multi, a esta cata, y voy a meter mi rey bárbaro también en la maniobra de su, vale, ahora cuando me quite el antiaéreo, creo que ya puedo empezar, y lo que voy a hacer es, gastar un super bárbaro aquí de funnel, a ver si hay teslas también, y cuando esté a punto de caer el antiaéreo, le voy a lanzar ya el rey, gasto ya un minuto de tiempo, he gastado un minuto de tiempo, vamos a empezar ya ahora sí, con la maniobra de sui, metemos el super bárbaro a la torre de magos, para ver si, oh, me salió un tesla, tenemos que gastar algún globito, vale, rompe muro para el rey, para acceder a la multi, creo que es bastante bueno, así que perfecto, no me acuerdo de distraer el mortero múltiple, así que bueno, no pasa nada, y ahora el siguiente rompe, de momento no lo voy a gastar, voy a aprender la habilidad del rey, a ver cómo entra la reina, me queda un minuto 30, lo sé, soy consciente, luchadora va a venir detrás de la lune, para reforzar esa sección, de hecho voy a empezar con la luchadora, aquí voy a meter ya en la luna, vamos a meterle la lune desde aquí, no tenemos máquina de asedia, así que es un ataque un poquito arriesgado, y el siguiente sabueso, no lo voy a proteger con la habilidad del warden, voy a gastarlo para tanquear esa sección, aquí voy a gastar hielo, más que nada para que no se active la torre de hechizos de rabia, tengo la habilidad de la reina, voy a abrir el centro de todas formas, voy a volver a congelar la misma sección, y vamos a proteger las cuatro cazadoras separadas, con una rabia, para intentar abarcar tanto ayuntamiento, como las reinas arqueras rivales, nos quedan cuatro globos para cerrar el alune, por lo cual perfecto, y nos queda una velocidad para la sección final, velocidad que voy a gastar por aquí, para eliminar cuanto antes la ballesta plana, tenemos limpieza, y el ataque está bastante controlado de tiempo, así que creo que esto va a ser pleno, importante la luchadora ahí, importante la reina, termina siendo pleno, bien, bueno, por lo menos, por lo menos amigos, vamos a sumar esas 312, ¡ay qué pena tío! por 1% no llegamos a las 320, fijaros que me he pegado un minuto con el lanzallamas, pero realmente sabía que el ataque iba a ser rápido, porque voy a lanzar un lalún lineal, un lalún que va a venir con el objetivo de eliminar ayuntamiento más centro, el aldea y poquito más, por lo cual creo que ha estado bastante bien el ataque, creo que ha estado bastante, bastante bien, el esperar ese lanzallamas, no me he dado cuenta del mortero múltiple, porque estaba atento aquí a los héroes, y es cosas que a veces pasan, y al final también he tenido que gastar bastantes tropas de funnel, por lo cual tampoco he podido muy bien llegar a eliminar esta sección y a distraer el mortero, pero bueno, el ataque al final ha ido bastante clean, aquí la idea era que el lanzallamas fuese el antiagreo para empezar desde la torre de arqueras, pero bueno, no pasa nada, y bueno, el bolero bastante bien de funnel, fijaros que hay como, muchas veces el bolero, decís, ¿para qué llevas el bolero? pues me sirve para este tipo de cosas, así que bastante, bastante bien, el ice golem te tanqueó muy bien, me he fijado bastante bien, que desde ese compartimento abierto, se llegaba tanto a la multi como a la kata, tenía buen valor de zaps, por lo cual creo que está perfecto, los yetis que han limpiado por ahí por ese lateral, lo que han podido, así que está bien, ¿podría haber utilizado dirigible en vez de utilizar lanzallamas? sí, sin lugar a dudas, el veneno ha estado bien también, abarcando las trampas de esqueleto que había, y luego la luchadora y el lalún lineal, aquí no he protegido la segunda referencia de sabueso, porque realmente tampoco es algo que sea muy muy necesario, prefiero tanquear esta torre de magos, por si hay algún tesla en esa sección, porque fijaros que llevo el 40% de la aldea, tampoco han salido todos los teslas, si no me equivoco, han salido apenas dos, uno por ahí y otro por ahí, por lo cual creo que he hecho bien en lanzar el sabueso desde ahí, no hacía falta protegerlo con la habilidad del warden, y así, pues fijaros, los sabuesos tanqueaban esta sección, y se activaban posibles bombas aéreas que hubiesen en esa sección de ahí, hemos congelado muy bien la primera zona, hemos gastado muy bien la rabia, hemos protegido dos de las cuatro cazadoras con la habilidad del warden, para llegar a eliminar los héroes rivales, pero como viene la luchadora por detrás, realmente tampoco es tan importante en este caso, las cazadoras, el último antiaéreo que ha terminado cayendo, por lo cual creo que ha estado bastante bien ejecutado, y al final pues ha terminado siendo plenito, nos han sobrado incluso alguna cazadora con vida, ha salido bastante clean, de hecho, vuelvo a decir que a Vision lo conozco, se pasa de vez en cuando por mis directos, creo que es el mismo, no estoy del todo seguro, pero creo que es el mismo, y terminamos haciendo 312 el día de hoy, hemos hecho tres ataques en directo, tres plenos, y la mofa del 99, y nada chavales, cerramos hoy en, bueno, estamos en 5500 ahora, pero nos quedan todavía tres defensitas, ayer no sé cómo cerré, ni siquiera el top España, no creo estar muy alto, cerré top 28 de España, pero bueno, los primeros días de temporada, no son tan, 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 tan importantes, sino más importante es mantenerse, en mitad de la temporada, y terminar bien el final de temporada, que es lo vital, la temporada pasada, finalmente terminé en 1190 del mundo, porque los cuatro últimos días resté, creo que podía haber cerrado top 300, top 400, pero los últimos cuatro días de Liga Leyenda, fue un desastre, terminé restando un montón de copas, me hicieron 322 veces, y las otras dos fueron 305 y 303, me parece, por lo cual nada chavales, esto ha sido el videito de hoy, espero que os haya gustado de todo corazón, con la mufada incluida en directo, recordad que podéis utilizar el código STYL, para vuestras compras, en la tienda de Supercell, y de esa forma apoyáis bastante el canal, y me comentéis por abajo, en comentarios me dejáis por favor, si os ha gustado o no os ha gustado, traer un capítulo de este tipo, porque me pensaré en el futuro, traer más, atacando así en directo, aunque hable un poquito menos, pero creo que ha estado bastante, bastante divertido, sin más dilación gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, hasta la próxima, chao chao, adiós.